El espectáculo que está conquistando Latinoamérica Vamos a hacer los pozos suavecitos Con ruedas, el carro me hace bien ¿Ya tienes hambre? Ya, no me dejan, no me dejan cerrará ¿Te acuerdas? ¿Se ojo? Aaaaaaah ¿Los llaman? ¡Los llaman! ¿Los llaman? ¿Los llaman? ¡Los llaman! ¡Los llaman! ¡Los llaman! ¡Los llaman! ¿Los llaman? ¡Parte acá! cantar, el suelo empieza a temblar, cuando te quitan la panza. Música A ver pues viejos, lo que están solicitando, con todo el gusto del mundo, mi compa amiga. Caminos de Michoacán, viejón, vamos a complacer con este temita, con todo el gusto del mundo. Mi placería, que ha sido muy importante en el estado de Michoacán, Rancho Santa Rita, y por supuesto montan los imperdonables amigos Chiria de Pásparo, Michoacán. Mi público, me parece que me la próxima emoción. Son los imperdonables Chiria Junior. No voy a escuchar el aplauso, mi público, el aplauso, el aplauso, el aplauso. En el patio de su casa, no había cosa más grande para divertirse más que eso. Su viejo de siempre comendarse a la Virgen de Santa. No voy a escuchar el aplauso, mi público. ¡Hijo! ¡Hale! La nueva generación, se han invitado de nuevo, vengan a su amigo Luis González, en la Guaxe, vengan a su amigo Luis, y se han amable, los invitados de hoy, hoy, usted y toda su familia, acá desde la Guaxe, en la Guaxe, que hoy viene invitado de nuevo, vengan a su amigo Luis, de este lado, forman parte de los valientes, mi público, así que el alípero extremo, adicto, sartelido. Chiria, vengase para acá, capare. Mi público, me hizo, que viene, y vaya, lo monta, silencioso, de santo. Bueno, siguiente turno, mis amigos, ya pasó silencioso, Ovidio, tiene turno, un toro impresionante, sí, santo, de Zitacuero, su cliente, el chaparito de los, sí, señor. Allá desde Zitacuero, Michoacán, mis amigos. El cual quedaría, y divertir a todos tus hijos. Señor, quiero pedirte brevemente, que cuando llegue, el día, el oso te lo monta, donde las esperas con todo, y si pones afloje, nuestros brazos, no soporten, en el metal, el celoneo, el chicoteo, del último reparo, y tú no llames allá. Allá donde todas las tardes, ser de triunfo y llores para nosotros, los días, pasa hijo, tu reto de entrada, y el santo, venga, por su vida, y la fiesta, y la fiesta. ¡Venga! ¡Venga! ¡Pero allá, allá! ¡Sí, señor! ¡Venga, venga, venga! ¡Quíte! ¡Quíte el apicio! ¡Sí, señor! ¡Vale! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Fuelto! ¡Prieto! ¡Vale! ¡Cuidado, fíjate! ¡El bandido muerto en la coqueta zona! ¡El bandido muerto en la coqueta zona! ¡Gracias! 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 ¡Ahí lo está buscando! ¡Ahí lo está pidiendo! En cuanto le permita, la bajada ¡Sí Señor! ¡Yeah! ¡Dale! ¡Fuerza! ¡Y ahí está! ¡Vaya salida! ¡Increíble! ¡La joven pelea! ¡Pelea, Kirián! ¡Ajábe! ¡Ajábe, Kirián! ¡Ajábe, Kirián! ¡Ajábe, Kirián! ¡Vaya salida! ¡Ajábe, vayá! ¡Ajábe, vayá! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!